La Alianza para el Progreso genera, era una propuesta con muchas ideas de la CEPAL, con reforma agraria, pero también con la necesidad de que para recibir un préstamo de los organismos internacionales había que tener un plan de desarrollo y por lo tanto había que tener oficinas de planificación para el desarrollo. Y ahí se formó la CIDE, la CIDE, Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, que fue dirigida por Enrique Iglesias y yo entré desde el principio a la CIDE, desde el año 62, empecé trabajando con Aldo Solari y yo hice entrar a Ricardo Servino también allí para la parte de educación porque estábamos haciendo una monografía sobre educación y desarrollo. y Trastenberg también entró y Antonio Pérez también entró y, en fin, todos mis amigos entramos allí a la CIDE y nos formamos. Fue un plan de desarrollo de 10 años con análisis específicos y concretos por sectores productivos, con análisis especiales, con políticas económicas especiales. Fue muy interesante, aprendíamos mucho, lo cual no quería decir que estuviéramos de acuerdo con todo lo que se estaba planteando, sobre todo desde el punto de vista más global, pero aprendíamos y nos daba formación no solo económica sino también política para nosotros. y además éramos muy leales y de pronto queríamos escribir algo en algún diario, en esa época salía Época, que en algunos momentos dirigió Eduardo Galeano, entonces en época armamos un grupo que se llamaba GEPES, Grupo de Estudios Políticas Económicas y Sociales, y a veces escribíamos algunas cosas que habíamos aprendido del CIDE. Allí te lo voy a hacer, te lo voy a mostrar cuando hablemos un poquito de mi relación con la CNT de la década del 60. Pero en esta época de la CIDE había momentos muy especiales, y te quiero relatar uno de ellos. En el año 65 Uruguay tenía un problema muy serio de deuda externa, y en ese tema de deuda externa, en ese tema de deuda externa, salió una misión a Estados Unidos a intentar hacer algún tipo de negociación. En esa misión estaba Enrique Iglesias, y Enrique Iglesias consiguió que la presidiera Wilson Ferreira Aldunate, que era ministro de Agricultura, y que fuera faropa por el Partido Colorado, iba Bukele como integrante del Banco República, porque Banco Central todavía no había, pero sí se trabajaba desde el Banco República con elementos vinculados al Banco Central, y ahí estaba Bukele. Entonces, como se fueron para afuera, una tarde llegaron Daniel Hugo Martins, ministro de Economía, y Héctor Lorenzo Ríos, subsecretario de Economía. Y venían a pedirnos al CIDE que se querían llevar las publicaciones, lo que estábamos haciendo, porque ellos partían de la base, que si se llevaban las ideas de la CIDE, con esas ideas iban a ganar las elecciones de 1966. Lo recibió Monti, que era el jefe de los asesores económicos, él recibió a Daniel Hugo Martins, y yo recibí a Héctor Lorenzo Ríos, porque yo, no te sé decir, pero así se decidía, y yo funcionaba a veces como si fuera el segundo de la oficina, o algo por el estilo. Por supuesto, le contamos, nos hicieron preguntas, le contamos, pero no le dimos nada. Y al otro día, Iglesias me llamó, me dijo, Alberto, por favor, ponete a la cabeza de esto, no deje que se lleven nada. Hablá con Rolando Sánchez, que era un chileno que estaba en la parte de educación, y hablaba con Israel Bonsever, que era el decano de ciencias económicas, muy cercano a iglesias, muy cercano a mí, y hablaba con ellos para defender el SIDE, para defender las ideas, para defender una institución que estaba haciendo una obra fantástica, realmente, desde ese punto de vista. ¡Gracias! ¡Gracias!